¿Sabías que colgarse de la barra puede ser una de las mejores maneras de mejorar tu fuerza de agarre? ¿Estabilidad de los hombros y fuerza general de la parte superior del cuerpo? ¡Pero cuidado! Cometer ciertos errores al realizar este ejercicio no solo reduce su efectividad, sino que también puede causar lesiones graves. En este video, vamos a revelar los 10 errores más comunes que debes evitar a toda costa al colgarse de la barra. Estos errores son más simples de lo que imaginas, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras. Asegúrate de quedarte hasta el final porque el último error es el más traidor y podría estar saboteando tus entrenamientos sin que te des cuenta. ¿Estás listo para aprender cómo maximizar tus resultados y mantenerte libre de lesiones? ¡Empecemos! Si este video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like. Sé parte de la comunidad estética. ¿Crees que tu técnica de barra es buena? ¡Coméntalo! Número 1. Balancears. Balancearse durante una suspensión en barra es un error crítico. Que puede disminuir la efectividad del ejercicio y aumentar el riesgo de lesiones. Este balanceo suele ser el resultado de una falta de control o debilidad en los músculos estabilizadores. Lo que no solo reduce los beneficios del ejercicio, sino que también puede provocar tensión en los hombros y la espalda. Cuando el cuerpo se balancea, es difícil mantener una forma adecuada. Lo que impide obtener los beneficios completos del ejercicio, como el aumento de la fuerza de agarre, la estabilidad del hombro y la fortaleza general de la parte superior del cuerpo. Para evitar balancearse, es fundamental activar los músculos del núcleo y mantener una posición corporal estable. Esto requiere una combinación de fuerza abdominal y lumbar, así como equilibrio y conciencia corporal. Ejercicios complementarios como las planchas y los puentes pueden ser de gran ayuda para desarrollar la fuerza y estabilidad necesarias. Las planchas fortalecen el núcleo y mejoran la resistencia. Mientras que los puentes activan los músculos de la espalda baja y los glúteos, proporcionando una base sólida. Además, es esencial enfocarse en mantener una buena forma durante la suspensión, manteniendo el cuerpo quieto con los hombros hacia abajo y alejados de las orejas, los codos rectos y el agarre firme pero no demasiado apretado. Visualizar una línea recta desde la cabeza hasta los pies puede ayudar a mantener el cuerpo alineado y sin movimientos innecesarios. Incluir ejercicios de equilibrio y estabilidad en tu rutina de entrenamiento, como el yoga y el pilates, puede mejorar tu control corporal con el tiempo, llevando a una ejecución más controlada y efectiva de las suspensiones en barra, optimizando los resultados y minimizando el riesgo de lesiones. Número 2. Permitir que los hombros se encojan Permitir que los hombros se encojan durante una suspensión en barra es uno de los errores más comunes y perjudiciales que puedes cometer. Este error provoca una tensión innecesaria en el cuello, lo que puede causar molestias inmediatas y, con el tiempo, llevar a problemas más serios como rigidez en la zona cervical y dolores de cabeza persistentes. Además, los hombros encogidos pueden causar un pinzamiento en el hombro, una condición dolorosa en la que el tejido blando entre el homóplato y la cabeza del húmero se pellizca. Este pinzamiento puede resultar en inflamación, dolor y, si no se corrige, en lesiones más graves como tendinitis o bursitis. Para evitar este problema, es crucial que al colgarte de la barra, conscientemente tires de los hombros hacia abajo y los alejes de las orejas. Esto no solo reduce la tensión en el cuello, sino que también activa los músculos de la parte superior de la espalda, como el trapecio inferior y los romboides, que ayudan a estabilizar los homóplatos y crear una suspensión más estable y segura. Una técnica útil para mantener esta postura es imaginar que estás apretando un lápiz entre tus homóplatos. Practicar ejercicios de movilidad y fortalecimiento para los hombros y la parte superior de la espalda. También puede contribuir significativamente a mejorar tu postura y control durante las suspensiones en barra, asegurando que maximices los beneficios del ejercicio mientras minimizas el riesgo de lesiones. Número 3. No usar todo el rango de movimiento. No utilizar todo el rango de movimiento durante una suspensión en barra es un error que reduce la efectividad del ejercicio y limita la plena activación de los músculos del hombro y la espalda. Este error puede llevar a un desarrollo muscular incompleto y a un menor rendimiento en otros ejercicios de fuerza. Al no extender completamente los brazos durante la suspensión, se impide que los músculos trabajen a su máxima capacidad, limitando los beneficios de resistencia de agarre, así como la fuerza y resistencia general de la parte superior del cuerpo. Para evitar este error, es crucial enfocarse en extender completamente los brazos durante la suspensión. Extender los brazos activa los músculos de la parte superior de la espalda y ayuda a estabilizar los homóplatos, creando una suspensión más estable y segura. Esta extensión completa permite que los músculos trabajen de manera óptima, mejorando la fuerza y la resistencia. Además, puedes trabajar en mejorar la movilidad de los hombros mediante ejercicios como rotaciones y estiramientos de hombros. Las rotaciones de hombros aumentan la flexibilidad y el rango de movimiento, mientras que los estiramientos alivian la tensión muscular y mejoran la postura. Una mayor movilidad de los hombros permite realizar suspensiones más efectivas y reduce el riesgo de lesiones. Al usar todo el rango de movimiento durante una suspensión en barra, maximizarás los beneficios del ejercicio, mejorando tanto la fuerza de agarre como la estabilidad del hombro y la fuerza general de la parte superior del cuerpo, contribuyendo a un mejor equilibrio muscular y una mayor eficiencia en el entrenamiento. Número 4. Doblar los codos. Doblar los codos durante una suspensión en barra es un error común, que puede reducir significativamente la eficacia del ejercicio y aumentar el riesgo de lesiones. Cuando los codos están doblados, el ejercicio se asemeja más a una dominada, lo que no solo reduce los beneficios específicos de la suspensión en barra, sino que también coloca una tensión innecesaria en los brazos y los hombros. Esta postura incorrecta puede llevar a desequilibrios musculares y a un mayor riesgo de lesiones en las articulaciones del codo y del hombro. Para evitar doblar los codos, es esencial concentrarse en mantener los codos rectos y colgarse de las puntas de los dedos. Esto no solo asegura que los músculos adecuados estén trabajando, sino que también ayuda a mantener una alineación correcta del cuerpo. Mejorar la fuerza de agarre es crucial en este aspecto, y puedes lograrlo mediante ejercicios como apretar un fortalecedor de manos, realizar colgamientos con toalla o hacer rizos de dedos. Estos ejercicios aumentan la resistencia de los músculos de las manos y los antebrazos, facilitando una suspensión más controlada y efectiva. Además, trabajar en la estabilidad del hombro mediante ejercicios enfocados en los músculos de la parte superior de la espalda, como remos y jalones, puede ser muy beneficioso. Los remos fortalecen los músculos del trapecio, los romboides y los deltoides posteriores, mejorando la capacidad de mantener los hombros en la posición correcta. Los jalones, por otro lado, ayudan a desarrollar la fuerza y resistencia necesarias para soportar el peso del cuerpo durante la suspensión. Al enfocarte en estos aspectos, puedes realizar suspensiones en barra de manera más eficiente y segura, maximizando los beneficios del ejercicio y minimizando el riesgo de lesiones. Número 5. Agarrar demasiado fuerte. Agarrar la barra con demasiada fuerza durante una suspensión en barra puede ser contraproducente, ya que restringe el flujo sanguíneo a los músculos, reduciendo las ganancias de fuerza de agarre y causando molestias. Un agarre demasiado firme puede llevar a una fatiga prematura de los músculos de las manos y los antebrazos, disminuyendo la eficacia del ejercicio. Para evitar esto, es importante encontrar un equilibrio en el agarre, que permita un flujo sanguíneo adecuado a los músculos sin tensarlos demasiado. Un agarre relajado pero firme asegura que los músculos trabajen de manera eficiente sin causar tensión excesiva. Puedes mejorar la fuerza de agarre utilizando ejercicios como suspensiones con toalla o rizos de dedos. Las suspensiones con toalla incrementan la dificultad del agarre, fortaleciendo los músculos de las manos y los antebrazos de manera más efectiva, mientras que los rizos de dedos ayudan a desarrollar la fuerza y la resistencia de los músculos responsables del agarre. Además, es fundamental trabajar en la conciencia corporal, enfocándote en tu agarre y la sensación de tus dedos en la barra. Presta atención a cómo se sienten tus manos y ajusta la presión según sea necesario para mantener un agarre eficaz pero cómodo. Practicar ejercicios de mindfulness y técnicas de relajación también puede ayudar a mejorar la conciencia corporal y reducir la tensión innecesaria, permitiéndote realizar suspensiones en barra de manera más eficiente y segura. Número 6. No activar el core. No activar los músculos del core durante las suspensiones en barra es un error que puede llevar a una postura inadecuada y reducir la eficacia del ejercicio. Este descuido puede resultar en balanceos innecesarios del cuerpo, lo que no solo disminuye los beneficios del ejercicio, sino que también aumenta el riesgo de lesiones en la espalda y los hombros. Activar el core es esencial para estabilizar el cuerpo durante la suspensión. Cuando el core está comprometido, actúa como una base sólida, manteniendo el cuerpo alineado y evitando movimientos indeseados. Esta estabilidad es crucial para maximizar los beneficios de las suspensiones en barra, ya que permite una mejor activación de los músculos de la parte superior del cuerpo, incluyendo los hombros, la espalda y los brazos. Para asegurar la activación del core, es útil imaginar que estás tirando del ombligo hacia la columna vertebral y manteniendo una ligera contracción en los músculos abdominales durante todo el ejercicio. También es beneficioso realizar ejercicios específicos para fortalecer el core, como planchas abdominales y ejercicios de estabilidad, que pueden mejorar la capacidad de mantener una postura correcta durante la suspensión. Además, es importante mantener una postura consciente mientras estás colgado, asegurándote de que tu cuerpo esté alineado con los hombros hacia abajo y la espalda recta. Evita arquear la espalda baja y mantén las piernas ligeramente juntas para ayudar a estabilizar el cuerpo. Al enfocar tu atención en la activación del core, puedes realizar suspensiones en barra de manera más eficiente y segura, optimizando los beneficios del ejercicio y reduciendo el riesgo de lesiones. Número 7. Hacer la suspensión por demasiado tiempo sin progresión. Hacer la suspensión por demasiado tiempo sin progresión es un error, que puede llevar a un estancamiento en los beneficios de fuerza y resistencia. La falta de progresión impide que los músculos se adapten y se fortalezcan adecuadamente, limitando el potencial de mejora en tu entrenamiento. Para evitar este error, es esencial incorporar una progresión gradual en tu rutina de suspensiones en barra. Esto significa aumentar gradualmente el tiempo de suspensión o la dificultad del ejercicio para seguir desafiando a tus músculos. Una forma de progresar es añadir pequeños incrementos de tiempo cada semana o intentar variaciones más difíciles de la suspensión, como colgarse con un solo brazo o añadir peso adicional mediante un chaleco lastrado. Además, puedes incorporar diferentes tipos de ejercicios de agarre y suspensión para trabajar los músculos desde diferentes ángulos y mejorar la fuerza y la resistencia de manera más completa. Mantener un registro de tu progreso también puede ser beneficioso, ya que te permite monitorear tu desarrollo y ajustar tu entrenamiento según sea necesario. Al progresar gradualmente en tus suspensiones en barra, optimizarás los beneficios del ejercicio, mejorando tanto la fuerza como la resistencia de manera segura y efectiva. Número 8. Utilizar una barra inadecuada. Utilizar una barra inadecuada durante las suspensiones en barra puede dificultar el ejercicio y aumentar el riesgo de lesiones. Una barra que es demasiado gruesa o resbaladiza puede hacer que sea más difícil mantener un agarre firme, lo que no solo reduce la eficacia del ejercicio, sino que también puede provocar caídas o deslizamientos inesperados. Asegurarse de usar una barra que ofrezca un buen agarre y que sea apropiada para tu nivel de fuerza es crucial para realizar suspensiones en barra de manera segura y efectiva. Una barra con un diámetro adecuado permite que tus manos se cierren completamente alrededor de ella, proporcionando un mejor control y reduciendo la tensión en los dedos y antebrazos. Las barras con superficie texturizada o recubrimientos antideslizantes también pueden mejorar el agarre, ayudando a prevenir accidentes. Si la barra es demasiado gruesa, considera usar herramientas auxiliares como correas de agarre, que pueden ayudar a mejorar la tracción y proporcionar un agarre más seguro. Además, puedes usar polvo de magnesio en las manos para reducir la sudoración y aumentar la fricción entre tus manos y la barra. Es importante elegir una barra que se adapte a tu nivel de fuerza y habilidad. Si eres principiante, busca una barra estándar con un diámetro moderado y buena textura de agarre. A medida que desarrolles más fuerza y experiencia, puedes experimentar con barras de diferentes grosores para desafiar tus músculos de nuevas maneras. Al asegurarte de utilizar una barra adecuada, maximizarás los beneficios del ejercicio y reducirás el riesgo de lesiones. Número 9. Descuidar la recuperación Descuidar la recuperación entre las sesiones de entrenamiento puede llevar a una fatiga excesiva y aumentar el riesgo de lesiones. No dar tiempo suficiente para que los músculos se recuperen impide que se reparen y se fortalezcan adecuadamente, lo que puede resultar en un sobreentrenamiento y una disminución en el rendimiento. La recuperación es una parte esencial de cualquier programa de entrenamiento, ya que permite que los músculos se reparen y crezcan más fuertes. Para optimizar la recuperación, es importante incorporar periodos de descanso adecuados entre las sesiones de entrenamiento y utilizar técnicas de recuperación efectivas. Estas técnicas pueden incluir estiramientos, masajes, terapia de frío o calor, y el uso de rodillos de espuma para aliviar la tensión muscular y mejorar la circulación sanguínea. Además, una nutrición adecuada y una hidratación suficiente son fundamentales para apoyar el proceso de recuperación. Darle a tu cuerpo el tiempo necesario para recuperarse asegura un progreso sostenido y saludable en tu programa de ejercicios, optimizando los beneficios del entrenamiento y reduciendo el riesgo de lesiones. Al enfocarte en la recuperación, maximizarás los resultados de tus suspensiones en barra y mejorarás tu rendimiento general en el entrenamiento. Número 10. Desconsiderar la importancia del calentamiento. Desconsiderar la importancia del calentamiento antes de realizar suspensiones en barra puede aumentar significativamente el riesgo de lesiones. Saltar directamente al ejercicio sin un calentamiento previo puede resultar en músculos y articulaciones rígidos, lo que aumenta la probabilidad de sufrir tensiones musculares o lesiones articulares. Un calentamiento adecuado es crucial para preparar el cuerpo para el esfuerzo físico, aumentando gradualmente la temperatura corporal y el flujo sanguíneo hacia los músculos que estarán trabajando. Dedicar unos minutos a un calentamiento adecuado antes de las suspensiones en barra asegura que tu cuerpo esté listo para el ejercicio, mejorando tanto la seguridad como la efectividad de tu entrenamiento. Los ejercicios de calentamiento pueden incluir movimientos dinámicos como rotaciones de brazos, estiramientos dinámicos y ejercicios de movilidad que preparen específicamente los hombros, la espalda y los brazos. Al incorporar un calentamiento adecuado en tu rutina, no solo reducirás el riesgo de lesiones, sino que también mejorarás tu rendimiento en las suspensiones en barra y en otros ejercicios de fuerza. Así que comparte tus experiencias y preguntas y juntos podemos aprender y mejorar. Además, si disfrutaste este video y encontraste útil la información, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos amantes del fitness. Suscríbete para más contenido útil y motivador. Gracias por ver y recuerda, la clave para un bulking exitoso está en los detalles y la perseverancia. ¡Vamos a darle con todo y alcanzar nuestras metas! Recuerda, cada pequeño ajuste que hagas en tu rutina puede tener un gran impacto en tus resultados a largo plazo. Mantén la motivación alta, sigue aprendiendo y adaptando tu enfoque y verás cómo tus esfuerzos finalmente rinden frutos. Recuerda, subimos videos de lunes a viernes. ¡Mantente Aesthetic!